Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar un tema que está de actualidad en Canarias, del petróleo y de las diferentes opiniones que se están dando sobre este tema. Por eso tenemos que ir hoy con nosotros a una persona, a un experto sobre estos temas, sobre economía y también que conoce bastante sobre petróleo. Él es Jorge Dorta, que es socio director de Mensei Capital, que es una empresa de servicios financieros y consultoría estratégica. Además es economista, es experto en mercados financieros y especialista en inversiones de capital de riesgo. También ha trabajado en varios países, en Suiza, en Alemania, ha escrito el libro Canarias con Futuro. Tiene un blog, está en Facebook, en Twitter, el blog es Mensei Macro. Jorge Dorta, currículo amplio para empezar. Hoy vamos a hablar de petróleo y me gustaría que nos empezáramos hablando por los límites de las aguas canarias, que también parece que influyen bastante en este tema, entre las diferentes opiniones. ¿Cuál es, según tu opinión, cuál es el límite de estas aguas canarias? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay muchísima intoxicación informativa con respecto a este tema. Yo te lo voy a explicar en un minuto. Esas aguas son marroquíes. Las aguas marroquíes llegan hasta la Gomera. Lo que pasa es que Canarias tiene una opción de soberanía sobre esas aguas. ¿Qué es una opción de soberanía? Pues es lo mismo que cuando tú tienes una opción de compra sobre un piso o sobre una finca. Es decir, Canarias podría reclamar la titularidad de esas aguas si se convirtiese en un Estado independiente, en un Estado libre asociado o obtuviese la plena autonomía interna. Con lo cual, esas aguas y los yacimientos y los recursos que hay en esas aguas son o marroquíes o canarios. Lo que no pueden ser nunca es españoles. Porque si Canarias reclamase la titularidad de esas aguas como Estado independiente, Estado libre asociado o con la plena autonomía interna, esos tres estatus dan plena soberanía de Canarias sobre las aguas y sobre sus recursos. Sí, lo estamos viendo. Estamos viendo una imagen para las personas que no conozcan. Esto cuesta explicar. Hasta La Gomera llega el límite de las aguas que no son Canarias. Exacto. Que no son Canarias. Exacto. Digamos, la zona económica exclusiva de Marruecos son 200 millas y esas 200 millas llegan hasta La Gomera. Hasta La Gomera llega. Yo he estado viendo una línea de imagen que choca un poco para los que no conozcan mucho este tema. Exacto. Que el límite llega hasta La Gomera. Exacto. Pero tú entonces dices que tenemos una opción. Exacto. Tenemos una opción de soberanía y podemos reclamar nuestras aguas si nos convirtiésemos en Estado independiente, en Estado libre asociado dentro de España, por ejemplo, o obtuviésemos lo que se denomina la plena autonomía interna, que es un estatus jurídico definido por la ONU para territorios autónomos y todo ese tipo de historias. En esos tres supuestos, las aguas y los recursos que hay en esas aguas serían propiedad exclusiva de Canarias. No sería de España, sería solo de Canarias. Con lo cual, esas aguas a día de hoy son marroquíes, pueden ser canarias, pero lo que no pueden ser nunca son españolas. ¿Quién nos reconoce esa opción? Todo el discurso de la mediana es un discurso absolutamente artificial. Es falso que la mediana pase por en medio de los yacimientos. Es falso que haya ninguna discusión por dónde pasa la mediana. Si vemos las cuadrículas de exploración que ha otorgado Marruecos, vemos que respeta perfectamente lo que se denomina la mediana equidistante. Es decir, no hay ninguna discusión sobre la mediana. Lo que pasa es que si tengo al pueblo entretenido discutiendo sobre las medianas y sobre las aguas, no está discutiendo el tema fundamental que es qué hacer con esos recursos o cómo Canarias puede reclamar esos recursos. Entonces, con Marruecos no tendríamos ningún problema por la mediana. No hay ningún problema. Con Marruecos no hay ningún problema por la mediana. Y repito, si baste con ver los mapas de exploración y las cuadrículas de exploración... ¿Es el que estamos viendo en imagen? No, ese no es. Yo creo que es... Bueno, sí, esa sería la mediana. Y creo que la siguiente imagen, si la ponés en realidad... Si podemos verla, si cuando podemos ver la siguiente imagen, sí. Vemos que son las cuadrículas de exploración que ha otorgado Marruecos que respetan perfectamente esa mediana. Entonces, como tú dices, no cabe hablar de que habría problemas con Marruecos. No, es todo intoxicación informativa. Es decir, España no tiene ninguna soberanía sobre esas aguas. Lo único que tiene es ese mapa, exactamente. Vemos que en ese mapa se respeta perfectamente lo que es la mediana equidistante de Canarias. Repito, o sea, España no tiene ninguna soberanía sobre esas aguas. Lo único que tiene España es el permiso de Marruecos para hacer unas prospecciones. ¿El permiso de Marruecos para hacer...? Esa es la razón por la que los derechos de explotación no se hicieron mediante subasta pública y esa es la razón de que Repsol no ha pagado absolutamente nada por esos derechos. Lo que se tiene que preguntar al pueblo canario es qué habrá conseguido Marruecos a cambio de dejarle a España hacer una prospección. No le ha otorgado un permiso de explotación, le ha otorgado solamente un permiso de prospección que España se lo ha adjudicado a dedo a Repsol. Este tema puede causar dudas, entonces. ¿Y quién puede haber conseguido Marruecos a favor? Bueno, ahora se está hablando recientemente de los tomateros. Tenemos un problema con los tomateros que... Yo creo que tú mismo lo acabas de contestar. ¿Crees que puede ir los tiros por ahí? Marruecos ahora tiene más derechos sobre sus tomates que nosotros. Básicamente, sí, exactamente. Nos están intentando quitar unos recursos que son nuestros y están pagando con, digamos, oportunidades de crecimiento que nos afectan a nosotros. Es decir, nos están quitando unos recursos y están pagando el precio con nuestro propio dinero. Según tú, ¿no hace falta pedirle ningún tipo de permiso a Marruecos para nosotros buscar petróleo? Sí, sí, no, esas aguas hoy son marroquíes. Son marroquíes. Pero esto es igual que, vamos a ver, a nadie le gusta construir en solar ajeno. Entonces, si yo tengo un solar y a ti te he dado el derecho de compra de ese solar, yo lo que no voy a hacer es construir en ese solar porque al final te lo puedes quedar tú. Pues Marruecos es exactamente lo mismo. Esas aguas son marroquíes hasta que Canarias las reclame. Hasta que Canarias ejerza su opción de soberanía. Y el día que Canarias ejerza su opción de soberanía, esas aguas serán canarias. No españolas, canarias, únicamente canarias. Que se pueden, que hemos dicho antes, se les reconocerán totalmente. Solo es cuestión de reclamarlo y serán reconocidos por una estancia superior. Para ejercer esa opción de soberanía tenemos que convertirnos en Estado independiente, en Estado libre asociado o tener lo que se denomina la plena autonomía interna. Y son esas tres posibilidades y no hay más. Una de las tres entonces. Una de las tres. Y es legalmente pasarían a ser muestras estas aguas. Exactamente. No es algo que esté ahora en vía de conseguirse, ni siquiera... Me refiero a que no hay ningún trámite para hacerlo. Por ahora no hay ningún trámite. Pero tú consideras que sí se debería seguir un trámite de eso. ¿Es fácil conseguir eso? ¿Es fácil conseguirlo? Es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. ¿Cómo es fácil? Antonio Cubillo y otras organizaciones tienen abierto un expediente en la ONU de descolonización. Un expediente de descolonización necesita el apoyo de una serie de países para tramitarse. Y en ese momento lo que se hace es establecer un proceso de descolonización, un calendario para que no haya vacío de poder. Las bases militares se van abandonando a medida que el nuevo ejército las va ocupando. Y en realidad es muchísimo más fácil de lo que la gente se piensa. Y ese es el problema. Y por eso, porque es tan fácil, tenemos la campaña abusiva y la intoxicación informativa sobre este tema. El petróleo canario se conoce desde los años 70. Desde los años 70 se sabe que ese petróleo está aquí. Pero los diapiros salinos salían en publicaciones especializadas de Estados Unidos en los años 60. La gente nuestra, que es más vieja aquí, se acuerda perfectamente de la época en la que los buques soviéticos estaban en el puerto de la Luz y de las Palmas. Los buques con antenas eran buques oceanográficos que se dedicaban a estudiar el fondo del mar y dónde estaban los recursos. Estados Unidos lo sabía, Rusia en la Unión Soviética lo sabía, los países africanos lo sabían, todo el mundo lo sabía menos nosotros. Volveremos a tocar el tema para terminar primero con esto. También se ha hablado de las profundidades, se dan diferentes datos. ¿A qué profundidades se harán estas proyecciones? Esa es otra de la campaña de intoxicación informativa. La profundidad máxima de esa zona son alrededor de 1.400 metros, 1.200-1.400 metros. Los yacimientos podrían estar en unas profundidades de 500 a 800 metros. Estas profundidades son profundidades de niños chicos para la industria petrolera actualmente. Fíjate, es tanta la hipocresía que a Repsol, en la Arache, en frente de la Arache, que está a unos 30 o 40 kilómetros al sur de Tangier, está explotando ya un pozo de gas a 2.359 metros. Es decir, más del doble de la profundidad máxima que hay en la zona canaria. Pero es que el récord de perforación, de explotación, es en 3.077 metros. Es decir, tres veces la profundidad que hay en Canarias. Es decir, acuérdate que José Carlos Mauricio nos mentía sobre el tema, que la prensa nos mente sobre el tema de las profundidades. Salió en el Canarias 7 que el ministro español había dicho que se estaban haciendo plataformas de que podían perforar a 1.000 metros, como si 1.000 metros fuese una cosa extraordinaria. Es como si te digo yo ahora mismo, se están fabricando coches que pueden ir a más de 40 kilómetros por hora. No, señor. Los coches ahora mismo pueden ir a 180, 160, etc. Es decir, la tecnología de explotación para estas profundidades está más que superada. Sí, comentas que hay campos petrolíferos similares al que podríamos tener aquí en Canarias. Sí, esa es otra de las intoxicaciones. Salió el otro día en 59 segundos, que explotar o desarrollar un campo petrolero pues tarda alrededor de 9, 10 años o 15 años, decían incluso. Esto es falso. Hay un campo en Gana que se llama el Jubilí, Jubileo, el Jubileo, el campo Jubilí, que está a unas profundidades medias de 1.100 metros, que tenía 1.000 millones de barriles de reservas estimadas. Ahora se ha comprobado que tienen mucho más, que tienen 3 veces esa cantidad. Pero por la extensión y por las profundidades a las que estamos hablando, sería un campo muy similar al que podría haber, bueno, al que podría haber, no, al que hay al este de Lanzarote y Fuerteventura. Ese campo tardó exactamente 40 meses en ser desarrollado. Es decir, se desarrolló en menos de 3 años y medio. En menos de 3 años y medio desarrollaron ese campo. Entonces, cuando nos dicen que nos han mentido sobre la titularidad de las aguas, sobre dónde pasa la mediana, sobre la profundidad, sobre cuánto tiempo cuesta desarrollar un campo. También estuvieron hablando de la vida útil de un yacimiento que eran 15 años. Es mentira. La vida útil de un yacimiento puede ser 20 o puede ser incluso 40 años. Todo depende del ritmo de extracción. Y el ritmo de extracción se puede modificar para adecuarlo a los intereses del dueño de las reservas. Nosotros no tenemos que desarrollar ese campo y explotarlo a toda máquina. A lo mejor nos interesa una explotación mucho más lenta para que dé paso en Canarias a la creación de todo un tejido industrial que pueda generar empleo. No tenemos que explotar a 144.000 barriles diarios, como quiere Repsol, a lo mejor con 70, 80.000 barriles diarios o incluso 100.000 podríamos explotarlo. Y estaríamos hablando de una vida útil de este pozo de entre 25 y 30 años. Volveremos a tocar a lo mejor estos datos, si nos da tiempo, porque son muchos datos. Tú afirmas que la información que se ha dado no es correcta. ¿Por qué crees que no se da una información correcta? Pues te trajo un gráfico para que lo vea la gente perfectamente. España es el único país de toda Europa que no tiene una ley de transparencia. Eso significa que el Estado español puede mentir a sus ciudadanos y no tiene ninguna obligación de informar a los ciudadanos. Por eso se engaña tanto, por eso hay tantas mentiras. Y no estoy hablando de países como Alemania o como Francia. Estoy hablando de países como Croacia, como Bulgaria, como Rumanía. Todos esos países o como Turquía tienen una ley de transparencia, porque la transparencia es una de las bases de una sociedad abierta y de una sociedad democrática. ¿Qué quiere decir con una ley de transparencia? ¿Quiere decir literalmente una ley establecida que te obliga? Exactamente, que el Estado está obligado a informar correctamente a los ciudadanos. Y si alguien le pide un determinado documento, pasado un tiempo, se lo tiene que mostrar. Eso en España no pasa. No conocía esto de que existiera afuera. Existe en toda Europa, menos en España y en Luxemburgo. Pero Luxemburgo es un caso aparte por el tema de la actividad financiera que tiene. Pero incluso países como Suiza, que se suele decir mucho de... Suiza también tiene una ley de transparencia. Está obligado a informar a sus ciudadanos. A nosotros no están obligados a informarlo. Por eso nos han mentido durante 40 años con respecto a ese petróleo. Antonio Cubillo, según nos puede estar más o menos de acuerdo con él. O puede estar más o menos de acuerdo con las tesis que defiende. Y hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Pero él y la gente del FREPIC dijeron en los años 70 que aquí había petróleo y los llamaron locos. Coalición Canaria sabe perfectamente que aquí había petróleo también, pero se callaron. Y el Estado español ha estado ocultando esa información durante 40 años. ¿Por qué? Porque no está obligado a informar a los ciudadanos, como el mapa que hemos puesto antes demuestra. ¿Y si no es que es más fácil ocultar información en España que en otros países? Por supuesto, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y si no hay una ley de transparencia es que, hablando mal y pronto, hay más mierda que en el palo de un gallinero. ¿Crees que se trata solo de un pozo o hay algo más? No, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en medio de cuatro cuencas petroleras. Tenemos la cuenca de Zaguira, la cuenca de Agadir, la cuenca de Tarfaya y la cuenca de todo lo que es Cabo Ubujador. Entonces, por ejemplo, y no estamos hablando de un pozo aislado. En este pozo se están hablando que podemos tener mil millones de barriles. En realidad, en el bloque Mazagán, como el Mazagán nuestro que está enfrente de Zaguira, pueden haber otros mil millones de barriles. En dos bloques, que se llaman Sidi Moussa y Foundra, la compañía que tiene los derechos estima que pueden haber en cada uno 500 millones de barriles. Es decir, entre los dos pueden haber también tanto petróleo como el que hay en Canarias. En los bloques de Tarfaya son altamente prospectivos y puede haber bastante petróleo. Toda la parte del bloque de Cabo Ubujador, también hay muchísimos, pueden haber muchísimos hidrocarburos. De hecho, se piensa que en esta parte del mundo puede haber entre el 5 y el 10% de las reservas mundiales de hidrocarburos. Y eso es casi tanto como Irak. ¿Casi tanto como Irak? Como Irak. Estamos hablando de una gran cantidad... Estamos hablando de una gran cantidad de recursos. Estamos hablando de una actividad de exploración, de producción y una actividad económica que va a durar 30 o 40 años como mínimo para explotar todos esos recursos, más los recursos naturales que puedan haber en toda esa zona de mineral de hierro y otro tipo de minerales. Es decir, que va a haber una gran cantidad de actividad económica porque simplemente el petróleo se está acabando y no hay sustitutos viables. Hay sustitutos viables para la electricidad, pero no hay sustitutos viables para los combustibles líquidos. Y mientras uno pueda hacer un coche eléctrico, un avión eléctrico todavía no se puede hacer. Entonces, ¿crees que no solo por nuestra zona y por la zona del Sahara hay petróleo? Exactamente. Estamos hablando de que estamos en la frontera de exploración y explotación de hidrocarburos del mundo, que va desde Azagüera o desde el Arache hasta el Golfo de Guinea. Estamos hablando de la cuenca de Mauritania, estamos hablando de la cuenca de Senegal y Gambia, estamos hablando de la cuenca de Guinea-Bissau. Antes, cuando me preguntaste cómo era posible que yo, que tenía un enfoque siempre global, me hubiera fijado en Canarias. Y me fijé precisamente en Canarias, no solamente por ser de aquí, sino porque al ver un enfoque global veo qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son las tendencias demográficas en África, la industrialización que está ocurriendo ahora mismo en muchos países africanos, el agotamiento de las materias primas y del petróleo y todo eso confluye para crear una tormenta enorme sobre Canarias en la que estamos en el ojo del huracán. Y es una tormenta negativa en el sentido de que tenemos la crisis de deuda europea, tenemos la crisis estructural canaria, tenemos la crisis financiera internacional y todo este tipo de historias. Pero también es una tormenta positiva porque tenemos las mayores oportunidades que hemos tenido en toda nuestra historia. Y el problema es que ahora mismo no se están discutiendo esas cómo cambiar el modelo productivo canario, sino tienen a la gente entretenida discutiendo si la mediana pasa por aquí o pasa por allí, cuando, como hemos dicho, esa es una discusión completamente falsa para tener a la gente desconectada de la realidad. Rexol sería la encargada de llevar a cabo la búsqueda de petróleo. ¿Qué te parece el modelo de producción de Rexol? Bueno, estábamos hablando antes de que España no tenía una ley de transparencia. Pero es que no solamente no tiene una ley de transparencia, sino la información que le manda a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura se la manda con una cláusula de confidencialidad. Es decir, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura no pueden explicarle al pueblo qué es lo que quiere hacer Rexol en esas aguas que ni son suyas ni tiene ningún derecho sobre esas aguas. Pero yo te voy a decir exactamente qué es lo que quiere hacer Rexol. Rexol quiere establecer lo que se llama una Floating Production Storage and Off-Landing, una FPSO. Con este modelo, básicamente, para que la gente lo entienda, es lo mismo que con la pesca. Es decir, es meter la pesca en los barcos, llevárselo a otro sitio, fabricarla en otro sitio, crear los empleos en otros sitios, crear la inversión en otro sitio y después volver a vendérnosla enlatada. Ese es el modelo que quiere hacer Rexol. Es decir, con el modelo que quiere hacer España y Rexol, en Canarias no queda absolutamente nada. No quedan ni las migajas de unos recursos que son nuestros. Y no es una discusión sobre se lo lleva España y nos da algo, pero ¿qué estamos diciendo? Eso es como si yo te digo, oye, tú plantas las papas en tu terreno, las riegas, después yo las recojo y te doy un poco. Pero ¿cómo me vas a dar un poco si los recursos son míos? Y las decisiones que vamos a tomar en esta etapa no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que nos van a afectar fuertemente a las generaciones futuras. Porque estamos hablando de que a precios de mercado actual, 1.000 millones de barriles más el correspondiente porcentaje de gas, porque en todo yacimiento hay gas y petróleo, vale como mínimo 250.000 millones de euros. Y eso es 6 veces el Producto Interior Bruto Canario. Pero es que si esta materia prima se utiliza para industrializar Canarias y para cambiar el modelo productivo, estamos hablando de 500.000 millones a 350.000 millones, esos son 300.000 euros por cada hombre, mujer y niño de esta tierra. Eso es 1,2 millones por cada familia de 4 miembros. ¿Tú dejarías que a tu familia le robasen 1,2 millones de euros? ¿Empezamos a entender de lo que estamos hablando? Y para que no entremos en este debate, precisamente nos están hablando de si las aguas, que si la mediana, que si Marruecos para arriba o que si Marruecos para abajo. Porque déjame terminar una idea que también quiero que se le quede a la gente. El cambio del modelo productivo no es servirle café a los del petróleo. Y el cambio del modelo productivo tampoco es venderle los tornillos a los de las plataformas. El cambio del modelo productivo es cambiar la forma de gestionar las empresas y es cambiar la forma de gestionar, de financiar y de invertir para poder crear empleos en Canarias. Porque ese es el verdadero debate. ¿Cómo vamos a crear empleo en Canarias? Porque lo que no podemos seguir es con un 31% de paro, uno de cada tres canarios por debajo del umbral de la pobreza, un 50% de paro juvenil, que exportemos más turistas, más ingenieros que plátanos y que tengamos el desarrollo completamente bloqueado por una serie de medidas proteccionistas como por ejemplo el monopolio español encubierto sobre el transporte marítimo con Canarias que hace que mandar un container de España a Canarias cueste lo mismo que mandarlo de España a Perú. Es decir, han multiplicado por 10 el precio internacional de mercancías y eso significa que hay que darle subvenciones al transporte que pagamos nosotros mismos y eso significa que los exportadores tienen un problema. Estamos hablando antes del tomate. Mandar un container de tomate a Cádiz cuesta más caro que mandarlo a Rótepa. El turismo, siempre se habla de buscar alternativas al turismo, tú lo acabas de comentar. El modelo económico, el modelo productivo está completamente agotado. En Canarias se ha dado lo que se llama un modelo industrial de sustitución de importaciones y proteccionistas que es un cáncer en Canarias y es un cáncer en cualquier otra parte del mundo donde se ha implementado. Y esto ha tenido como consecuencia el bloqueo de nuestro desarrollo económico. Si vemos las cifras de parados y de turistas, vemos que este año, el año pasado, hemos tenido el récord histórico de turistas y el récord histórico de parados. Si seguimos pensando que el turismo va a ser la solución al paro, nos estamos engañando. Y esto lo llevo yo diciendo dos años. Si vemos los resultados de los gobiernos de coalición canaria y del Partido Popular durante las últimas décadas, y repito, yo no estoy afiliado a ningún partido ni tengo ningún interés en presentarme a ningún cargo. Simplemente estamos diciendo lo que es la verdad con una voz independiente. Vemos que la renta media de Canarias no ha hecho más que decrecer con respecto a la media del Estado durante los últimos 30 años. A la gente más vieja, al que se acuerde, cuando en Canarias se tomaba el chocolate inglés, estaban los mejores coches, y mientras que uno iba a la península, en la época de los puertos francos, y aquello era un desastre. Y el resultado del modelo, las cifras son que Canarias es la comunidad autónoma durante los últimos 25 años que menos ha crecido. Y ahora tú me preguntas, si es una comunidad donde no hay crecimiento económico, si no hay crecimiento económico, hay paro, pero encima que hay paro y no hay crecimiento económico, traigo 600.000 nuevos residentes. ¿Cómo te extrañen que la situación en Canarias sea la que es actualmente? Son datos duros, preocupantes de nuestra economía. Por supuesto, y vuelvo a repetir, lo que tenemos que estar discutiendo es esto, es cómo hacer con el petróleo. A mí me gusta siempre poner dos ejemplos. El ejemplo de Noruega y el ejemplo de Escocia. Cuando se descubrió el petróleo del Mar del Norte, allá por los años 70, Inglaterra tenía unos pequeños depósitos de gas a las orillas del Támesis. Es lo que le tocó. Noruega consiguió bastante petróleo, pero sobre todo la mayor parte del petróleo estaba en aguas de Escocia. Ahora, 40 años después, Noruega tiene la segunda renta per cápita más alta del mundo. Consiguieron diversificar su economía, consiguieron proteger la industria del salmón y la industria turística que tenían. Metieron los recursos del petróleo en unos fondos soberanos para garantizar las pensiones y transmitir esa riqueza a las generaciones futuras, porque esa riqueza no solamente es nuestra, sino también es de las generaciones futuras. Y repito, y esto ha hecho que Noruega sea, a día de hoy, el segundo país con una renta per cápita más alta del mundo. Y son solamente unos, si mal no recuerdo, unos 5 millones, 4 o 5 millones de habitantes, es decir, del doble de Canarias, nada más. En cambio, Escocia sigue teniendo a día de hoy los mismos problemas estructurales que tenían los años 70, sigue teniendo el mismo paro, sigue teniendo los mismos problemas sociales. Glasgow es una de las ciudades más deprimentes de toda la Unión Europea. Con solo tres meses de ese petróleo hubieran podido reconstruir todo su sistema educativo. Pero no han hecho nada de esto. Y no han hecho nada de esto porque de las 13 refinerías que se construyeron en el Reino Unido, solamente una se construyó en Escocia. El dinero del petróleo escocés fue Inglaterra. Los puestos de trabajo, la riqueza, la actividad económica fue Inglaterra, no Escocia. Escocia era el que más petróleo tenía, pero el que menos se aprovechó de esto. Y esto es una de las cuestiones claves también que hay que transmitir al público. Lo importante no es cuánto petróleo haya, sino cómo se explote y cómo se gestiona esa riqueza. ¿Pero qué hacemos para cambiar la situación? Porque, según dices tú, apunta que si en el caso de que haya petróleo y se explote, dadas las circunstancias de ahora, no nos beneficiaríamos. No nos beneficiaríamos. Yo le digo una cosa. A mí me da igual que sea porque no te guste el piche, porque quieras las renovables, porque quieras que volvamos a ir en burro a un camello. Me da exactamente igual la excusa o el argumento que tengas. Pero oponte a las prospecciones. Tienes que oponerte frontalmente a las prospecciones, porque de lo que se está hablando es del robo de nuestros recursos. Primero robaron el oro a los incas, después robaron los fofatos en el Sahara, y ahora van a por nuestro petróleo. Y tenemos una enorme responsabilidad social, no solamente con nuestra gente ahora, sino con las generaciones futuras. Hablaste antes del modelo de Rexol. Según esta hora la situación, si hubiera petróleo, tú comentas también lo que has dicho, y creo que he visto en un vídeo de YouTube, que por cierto pueden buscarte en YouTube, Jorge Dorta, y tú explicas en ese vídeo que aquí no tenemos una industria para tratar el petróleo y transformarlo en nada. No, perdona, nosotros llevamos 100 años refinando petróleo. La refinería de Santa Cruz lleva casi 100 años funcionando. Nosotros tenemos el capital humano, nosotros tenemos parte del conocimiento. Pero el problema no es tan fácil. Creo que Ignacio González decía, hablaba de un referéndum y toda esta historia. ¿Sí, el CCN pide un referéndum? El problema es, ¿un referéndum sobre qué? Porque lo que tenemos que discutir es el modelo de desarrollo, y ese es precisamente lo que no se está discutiendo actualmente. No es tan fácil decir, oye, vamos a coger ese petróleo y vamos a hacer una industria química o petroquímica. No, estamos hablando de un sector hipermaduro que necesita grandes cantidades de capital y que utiliza muchísima tecnología. Entonces, tenemos que pensar en términos de actividades, pero no solamente las actividades que se van a desarrollar en Canarias, sino las que se van a desarrollar en toda esa área geográfica de África Occidental, que estamos hablando desde Marruecos hasta Guinea-Bissau. Y habrá algunas de las actividades de la cadena de valor en la que podamos entrar y otras en las que no queramos o no nos interese entrar. ¿Qué significa todo esto? Significa cambiar completamente, primero, el modelo de integración con el Estado español, porque tal y como estamos integrados en el Estado español, no podemos tomar las medidas para aprovechar estas oportunidades y para evitar los riesgos también, porque los riesgos existen, no solamente es el riesgo medioambiental. Hay una cosa que se llama la maldición de los recursos naturales, puede ser una maldición. Tú no puedes meter ahora mismo 240.000 millones en la economía canaria porque la destrozas, porque creas una inflación de caballo que hace que el resto de los sectores no sean competitivos. Es decir, es un problema bastante complejo. ¿Hay soluciones? Sí. Noruega, por ejemplo, tomó esa medida. No tenemos que reinventar las ruedas. Es decir, hay muchas de las soluciones esas que ya son estandes. Bueno, para aprovechar esto, como he dicho, primero hay que cambiar el modelo de relación con el Estado. Segundo, hay que cambiar el modelo de desarrollo y olvidarse de la política de sustitución de importaciones y de toda la política del REF, que no es más que calderilla a cambio de que renunciemos a nuestras libertades. Hay que cambiar, hay que agrupar capital. Las inversiones son grandes y cada uno yendo por su lado simplemente no te da. Y esto solamente se puede hacer a través de la creación de vehículos de inversión colectiva como fondos de inversión, fondos de capital riesgo, todo este tipo de cosas. Y la forma de gestionar unas empresas en la economía global es muy diferente a cómo se gestionan las empresas en una economía regional cerrada como Canarias. Aquí también tenemos que cambiar la forma de gestionar y tenemos que cambiar el chip. Y por último, la crisis bancaria hace que tengamos que cambiar también la forma de financiar las empresas. Todo esto parece, que estoy contando, parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Si sabes lo que estás haciendo es muy fácil. Y esto precisamente es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a asesorar clientes particulares en sus inversiones, a capacitar en gestión y a estructurar la financiación de empresas llevándolas a los mercados internacionales de capitales y estructurando vehículos de inversión colectiva para agrupar el ahorro y poder hacer frente a las inversiones y a los proyectos que requieren un cambio del modelo productivo canario. Nosotros asesoramos en estrategia, asesoramos también a los gobiernos en cuanto a cómo cambiar los modelos de desarrollo. Hay varias cosas, a ver si nos da tiempo. El cabildo de Fuerteventura y el cabildo de Lanzarote, se han mostrado en contra. Bien, y repito yo, me alegra que se hayan mostrado en contra y me alegra que se pongan a las prospecciones y me da igual la excusa que ponga, si es la excusa medioambiental, si es que, como te repito, que hay que volver a la cría del camello o si hay un escarabajo, me da exactamente igual, porque lo que estamos hablando es del robo de nuestros recursos. Pero hay que tener en cuenta que es un problema de toda Canarias, no solamente de Lanzarote y Fuerteventura, porque no solamente hay recursos al, perdón, al este de Lanzarote y Fuerteventura, es que hay petróleo también en Gran Canaria, en la isleta hay petróleo. En el Roque de Gando, si uno va a, se baña en las dos partes del Roque de Gando, hay una diferencia de temperatura abismal del agua y eso significa que hay escape de gas o hidrato de metano. En Fuerteventura, no en el mar, sino en tierra, está la leyenda de la luz más fasca, una luz que desaparecía e incluso una luz que iluminaba todo un valle a un centímetro del suelo. ¿Eso qué es? ¿Almas en pena o un escape de gas? ¿El puerto de la luz por qué se llama de la luz? Porque habían luces. Buques oceanográficos españoles han confirmado la presencia de gas también al oeste de La Palma y del Hierro. Lo que pasa es que ese gas está a profundidades de 3.000 metros, que sí se pueden explotar, pero digamos que ahora mismo es, como he dicho antes, el récord de profundidad. Pero no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando también de que pueden haber hidratos de metano. Los pescadores nuestros nos han contado muchas veces que han visto el mar en ebullición, el mar hirviendo. O sea, el mar hirviendo es simplemente un escape de gas. Y aparte de eso, también hay al oeste de Lanzarote y Fuerteventura costras, lo que se llaman nódulos polimetálicos, sobre todo de hierro y de manganeso, que son también explotables. Es decir, esto no es un problema de Lanzarote y Fuerteventura. Empiezan en Lanzarote y Fuerteventura, igual que empezaron la conquista en Lanzarote y Fuerteventura, pero en realidad estamos hablando de un problema de toda Canarias. Hablamos de los derechos de esas explotaciones y del modelo que se seguirá a partir de ahí. Hablamos del derecho, hablamos de la soberanía de nuestra tierra y de nuestros recursos y hablamos del modelo productivo de Canarias que tiene que cambiar para resolver el problema del paro. Ben Majer, la organización ecologista afirmaba que Soria tiene prisa con el petróleo para salvar la nueva norma de la Unión Europea. Bueno, Soria tiene prisa con el petróleo para pagar la deuda pública española. Esto que dices que parece que tiene lógica, porque parece que estamos, con la crisis, están buscando dinero debajo de las piedras. Esto que dices también quiere decir que no se beneficiaría a Canarias para nada. Tal y como lo está planteando España, no se beneficiaría en nada. Y no me fío ni de coalición Canarias ni de España. Están ahora mismo negociando unos recursos que son nuestros, porque los recursos naturales de un país es propiedad soberana de sus habitantes. No son ni del gobierno, ni de la metrópoli, ni de nada. O sea, son propiedad soberana de los habitantes. Y repito, tenemos que tener responsabilidad social y ser conscientes de que esos recursos no solamente son nuestros, sino también de las generaciones futuras, porque son recursos agotables. Coercío Canarias-Nueva-Canarias intenta amarrar el petróleo con la ley de agua. Están intentando matar un elefante con un tirachina. Es decir, una de las cosas que decimos en consultoría estratégica es que no se puede resolver un problema estratégico con medidas operativas. Y te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Es como si tú tienes un barco que se está hundiendo y el capitán del barco está discutiendo con el sobrecargo el color de los uniformes de los empleados y de cómo pedirle a Madrid dinero para cubrir el uniforme de los empleados. No es ese el problema. Un problema estratégico solamente se puede solucionar a nivel estratégico. Y repito, aquí tenemos varios problemas estratégicos que están confluyendo. El tema del petróleo, el tema del desarrollo bloqueado, el REF es lo que ha bloqueado el desarrollo de Canarias y no se puede esperar o no podemos permitir que nuestros políticos sigan intentando matar un elefante con un tirachina. Pablo Rivera ha firmado varias veces que quiere firmar algún acuerdo para cerrar que Canarias sea beneficiada. Pero es que no es que Canarias sea beneficiada. ¿Qué quieren? ¿Que Canarias sea beneficiada para coger las migajas para seguir manteniendo los círculos corruptos y los pesebres públicos que tienen montados? No, señor. Esa es la mayor oportunidad histórica que tiene Canarias y no solamente nuestra sino de las generaciones futuras. Háblame del modelo productivo. Háblame de qué vas a hacer con ese petróleo. Háblame de cómo vas a industrializar Canarias. Háblame de cómo vas a meter ese dinero en fondos soberanos para que el político no pueda meter el dinero en la caja. Pero eso, que es lo que tendríamos que estar hablando ahora mismo, es precisamente el debate que se quiere evitar. Y se quiere evitar por parte de Coalición Canaria porque es reconocer su incapacidad y su estrepitoso fracaso del modelo nacional insularista durante los últimos 30 años. Y España no quiere que se debata eso porque debatir eso es posiblemente llegar a la conclusión que he llegado yo de que la mejor opción de Canarias es su independencia. Es la única forma que tenemos de arreglar los desequilibrios económicos, sociales y ecológicos de esta tierra. Y como ellos no quieren que lleguemos a esa conclusión llevan tapando la información y mintiendo durante 40 años. Te repito, empezaron a mentir con las aguas, siguieron mintiendo con las medianas, las profundidades, el tiempo de desarrollo del pozo, la vida útil del yacimiento. Han mentido en todos y cada uno de los temas que han podido. Los ecologistas que se muestran en desacuerdo y siempre nombran lo típico, somos región turística, que si hay algún escape, que si llega alguna mancha, que si hay algún problema. A los economistas, a los ecologistas, la verdad que se les desmonta el tema bastante fácil. Primero, a profundidades de 500 o 800 metros, como están esos yacimientos, el riesgo es ínfimo. Ínfimo. Nunca puedes tener un 100% de seguridad, pero el riesgo es ínfimo. Porque te estoy diciendo, es un juego de niños comparado con las perforaciones de 3.000 metros y superiores que se están haciendo actualmente. Segundo, en Isla Margarita, está enfrente del lago Maracaibo, es decir, una de las áreas de prospecciones y de explotación. Y en Isla Margarita, ahí coexiste perfectamente el turismo. Se están haciendo ya perforaciones y prospecciones en la parte marroquía de las aguas, entre comillas, los de marroquía, es decir, en la parte donde Canarias no tendría una opción de soberanía. Y no hay ecologista en el mundo que vaya a impedir que esas prospecciones se lleven a cabo. Y estamos hablando de que se están llevando a cabo a 45 kilómetros de Canarias, como la distancia de aquí a Playa del Inglés. De aquí de Las Palmas a Playa del Inglés. Estamos hablando de que en esta área del mundo hay entre un 5 y un 10% de las reservas mundiales de petróleo. Si Estados Unidos ha invadido un país de 30 millones de habitantes que se llama Irak, y está a punto de entrar en guerra con un país de 75 millones de habitantes que se llama Irán por el petróleo, ¿tú crees que realmente 80.000 refugiados saharauis en el campo de Tintuf los va a echar para atrás? Ese petróleo se explotará cuando a Estados Unidos le interese que se explote. Con lo cual, a mí yo apoyo a los ecologistas y te repito, me da exactamente igual. Hay que parar las prospecciones, pero hay que parar las prospecciones porque esos recursos no los están intentando robar. Y yo estoy de acuerdo con los ecologistas en que hay que invertir en energías renovables, todo el tema de la sostenibilidad. Pues precisamente si explotásemos esos recursos podríamos tener las perras para poder prepararnos para cuando se acabe definitivamente el petróleo. Y eso estamos hablando posiblemente entre el 2020 y el 2030. Entonces, según el camino que vamos, podríamos tener petróleo aquí al lado, pero nos va a costar la gasolina igual de cara porque no vamos a conseguir ningún beneficio si no se cambia la estructura que tenemos. No vamos a conseguir ningún beneficio ni se va a crear ni un solo puesto de trabajo. Habrá algún empresario que le venda los tornillos a las plataformas y otro que le ponga el café a los gasolineros. Ya está. Esto es lo que están diciendo. Y esto va a pasar como pasó con la pesca. Y el ejemplo de la pesca para los canarios es el más claro. Estamos en el banco pesquero canario-sahariano y pesca todo el mundo menos los canarios y los saharianos. Nuestra flota pesquera nos la desmontaron. ¿Y ahora cuál es el modelo que hace España? Mete los barcos en los caladeros, se lleva el pescado a la península, lo transforma en la península, lo enlata en la península y después nos lo manda a precios inflados por el monopolio del transporte de mercancías que tiene, que necesita subvenciones, que pagamos nosotros mismos, nos lo manda enlatado para que se lo compramos. ¿Vamos a permitir que con el petróleo pase lo mismo? ¿Vamos a permitir que pase lo mismo con el turismo? ¿Cuál es el modelo del turismo? Yo pongo sol y playa, pero que los turistas lo pongan los alemanes. Con todo el tema de África, ¿cuál va a ser el modelo? Yo pongo posición logística, pero que las empresas las pongan los americanos. ¿Cuántas veces vamos a tener que tropezar en la misma piedra para darnos cuenta de que ese no es el modelo? ¿Qué tenemos que hacer las cosas de otra forma? Si queremos resolver el tema del paro, el tema de las desigualdades sociales, que es el peor vicio de una república, como decía Platón, y si queremos recuperar el equilibrio ecológico, que tanto le preocupa también a los ecologistas, porque el desequilibrio ecológico es consecuencia del modelo de desarrollo obsoleto que ha tenido Canarias durante los últimos 40 años. Y tú has insinuado entonces que hasta ahora el petróleo, en vez de darnos beneficio, hemos perdido tomate, hemos perdido derechos con el tomate a favor de Marruecos. España dice, oye, mira, esto no es mío, voy a ver si me lo quedo. Vale, oye, y como no me lo quedo, me tengo que aliar contigo. Vale, pues, oye, pues mira, si encima la cuenta, en vez de pagarla yo, la pagan los canarios, pues mejor para mí. Pero es que ya lo han hecho anteriormente, lo hicieron con el flofofatos en el Sáhara. España podía haber descolonizado al Sáhara como seis años antes descolonizó Guinea Ecuatorial, pero no le dio la gana y entregó el territorio a Marruecos y a Mauritania a cambio de quedarse con la pesca y con los fosfatos. Lo que pasa es que a la retirada de Mauritania y Marruecos, a ocupar todo el territorio, le dijo, te quedas con un 35% de los fosfatos y date con un canto en el pecho. Marruecos nunca ha sido un problema para Canarias, es todo lo contrario. Hassan II reconoció los derechos históricos de uso y costumbre de los pescadores canarios. Fue Adolfo Suárez el que se negó. En el año 2000, el Frepica Guañac hizo una reunión en Marruecos con el ministro de Pesca, cuando Román Rodríguez era presidente del gobierno, y Manuel Fajardo era consejero o viceconsejero de pesca, creo que fue, en donde el ministro de Pesca marroquí estaba dispuesto a reconocer los derechos históricos de uso y costumbre de la flota artesanal canaria. Una vez más, la intervención de Madrid y la cobardía de Fajardo y de Román Rodríguez impidieron ese acuerdo. Marruecos no es un problema, todo lo contrario. Marruecos nos ha respetado, como hemos visto al principio, la opción de saboreñía que tiene sobre esas aguas, y Marruecos es un país que aspira a ser un país desarrollado en un periodo corto de tiempo, y aspira a tener unas relaciones de normalidad y de cordialidad con Canarias. Estamos condenados a entendernos. Mientras España está con deudas, mientras España está recortando derechos laborales, mientras en España no hay futuro, la economía marroquí está creciendo del orden del 4 al 7% al año. Y si nosotros seguimos mirando a España, a ver que España nos salve, no, mira, España no nos salve, no nos va a salvar. Y esto es como, ni nos tiene que ayudar tampoco, esto es un poco como dicen en África, no hace falta que me eches una mano, me basta con que me la quites de encima. Entonces Jorge de Horta, ya para terminar, para concluir, no estás de acuerdo en la extracción de petróleo, de la manera que se va a hacer, estarías de acuerdo si eso conllevara otro modelo para Canarias, otro modelo económico para Canarias, que no se avista que vaya a haber un cambio de modelo económico para Canarias. Precisamente ese es el debate que le están quitando a la ciudadanía. Yo, tal y como está el modelo de explotación, me opongo rotundamente, pero creo que si abrimos el debate en la sociedad de cómo tenemos que cambiar la estructura productiva de Canarias para generar empleo, que es realmente el problema, a partir de ahí podemos encontrar las soluciones. Porque no basta con que yo te diga las soluciones, realmente eres tú el que te tienes que dar cuenta de las soluciones. Y eso solamente se puede hacer a través del debate. Entonces, ¿cómo crees que terminará? ¿Habrá una compensación menor, entre comillas, para que asistemos que haya petróleo? Bueno, si tú permites que te roben a tu familia un millón doscientos mil euros sin salir a la calle y sin tratar de defenderlo por todos los medios, yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Y mucha gente tiene muy claro lo que voy a hacer. Yo creo que, tal y como van las cosas, la confrontación es inevitable y mejor que la gente se vaya empezando a preparar. ¿La confrontación? La confrontación civil, sí. ¿Crees que la gente se va...? La libertad ni se otorga ni se concede, solamente se conquista. ¿Crees que no hay interés de que toda esta información o estas posibilidades que puede dar el petróleo llegue a las personas? Te lo estoy diciendo, no es mentir. Se sabe que hay petróleo desde los años 70, han tapado esa información y durante los últimos 10, 15 años que se viene hablando del tema del petróleo, no han hecho sino mentir e intoxicar informativamente a la ciudadanía. Y te he puesto en esta entrevista el mapa para que veas que España es el único país que no está obligado a ser transparente con sus ciudadanos. O sea, blanco y en botella, leche. ¿Podrías ponernos para terminar ejemplos de zonas que han sido beneficiadas porque tienen petróleo y que tengan un funcionamiento, un método de funcionamiento mejor o mucho mejor que tenemos? Ya te lo puse, te puse el ejemplo de Noruega, que yo creo que es el mejor ejemplo que hay. Y en cuanto a la capacidad de un pueblo de decidir por sí mismo, en Islandia son 300.000 habitantes y Islandia se ha reafirmado en su soberanía y en sus derechos. Y mientras hubo una crisis en el 2007 en Islandia, ahora mismo Islandia está creciendo a ritmos elevados de crecimiento y han hecho una constitución refrendada por los propios ciudadanos y los ciudadanos han participado de forma directa en ese proceso. Y yo creo que lo único que estamos diciendo es que tenemos que defender los derechos civiles y los derechos democráticos de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo se puede hacer que la información llegue a la mayoría de las personas? Yo publico en mi blog que se llama mensaymacro.com En Mensay Macro publico muchas cosas y yo trato de darle la mayor difusión, pues si la gente ayuda a difundir, pues perfecto. Y trato de que el mensaje llegue. Esta semana estuve haciendo una entrevista en Lanzarote, en Lanzarote Televisión. La semana pasada en la televisión canaria escribo regularmente y bueno, yo estoy haciendo lo que puedo hacer yo. A cada uno que se pregunte qué es lo que está haciendo. Te pueden buscar en Twitter, en Twitter eres... Twitter es Mensay Macro y en Facebook, que me busquen mejor por Ancor Dorta, porque el otro perfil, el Ancor Jorge Dorta, ese ya lo tengo saturado. También habías escrito un libro, Canarias con Futuro, que supongo que por lo que hemos hablado va en el mismo tema. Sí, ese fue un libro que escribí hace dos años y hay varios capítulos en Internet que se pueden descargar gratuitamente. Pondré alguno más durante esta semana porque creo que el tema lo merece y ahí tienen información sobre el modelo que se puede hacer y sobre las posibilidades, cómo alcanzarlo, etc. Muchas gracias Jorge Dorta, socio director de Mensay Capital, empresa de servicios financieros y consultoría estratégica. Muchas gracias por haber estado con nosotros e intentar aportar un poco más de información a las personas que lo hayan deseado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado. Les recordamos que también pueden seguir la actualidad a través de canal13digital.es y a través de grancanariatv.com Muchas gracias y deseamos que sigan con la programación de canal 13.